Tu madre estuvo en momentos claves de la televisión, ¿no? Uno de ellos, Eurovisión. Bueno, imagínate. Además, creo que hicieron un montón de casting y de todo. Y al final, después de todo aquello, le dijeron, mira, Laurita, que lo vas a hacer tú. ¿Y ella quería hacerlo o no? Y bueno, en ese momento le impactó, ¿no? Era una responsabilidad tremenda. Ella lo cuenta que, uff, Dios mío, pasaron unos nervios los más grandes de toda su vida. Pero, y además que pasó una cosa tremenda. Ella, cuando antes estaban en los ensayos, ella preguntó al jurado que había, dijo, bueno, vamos a ver. ¿Y si hay un empate, qué hago? Y dijeron, no, no, no ha habido un empate nunca, ni lo va a haber. No hay problema. Cuatro. Cuatro. Cuatro empates. Creo que miraba al jurado y le decía, con que no, ¿eh? Con que no hay empate. Y ahora yo, ¿qué hago? Y además, una española. Y encima, entre ellos, Salomé. Ha llegado ya el momento realmente emocionante. El de recoger los huevos. Y ya había un señor, que se llamaba Mr. Brown, que era como el árbitro. Yo no veía el pano. Pero, de repente, cuando ya quedaban tres países, yo oía como un murmullo en la sala. Murmullo y decía, ¿qué pasará? Y cuando ya quedó una puntuación, fue en la sala, ¡guau! La gente. El día anterior, o dos días antes, le pregunté a Mr. Brown, ¿y si hay un empate, qué hacemos? Y me dijo, eso no ha ocurrido nunca, ni ocurrirá jamás. Anda, que para el mago, tenía una carrera. Y digo, le hago así. Y me hace... Yo lo hubiera querido matar. Entonces, bueno, pues tuve que tomar las reiendas de aquello. Y decir, Mr. Brown, son cuatro ganadores, cuatro. Yo quería que él dijera, era el árbitro, que dijera que eran cuatro. Cuatro. Repítalo, por favor. Cuatro ganadores. La trayectoria de Laura Valenzuela es muy amplia. Pero en su vida, hubo un momento trascendental. Yo creo que lo pasó regular. 1969, Festival de Eurovisión, Teatro Real de Madrid. Estaba más o menos como nosotros, con este escenario, esa escultura diseñada por Salvador Dalí. En fin, en una situación de a ver qué pasa. Y en ese momento ocurrió algo inesperado. Y es que empataron cuatro países en el primer puesto en el Festival de Eurovisión. Menuda papeleta para la joven Laura Valenzuela. Eso lo conoce muy bien nuestro invitado. Un maestro de la comunicación. José María Íñigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Enrique? Pues allí estaba yo. Allí estaba. Allí estaba yo y fue tremendo, tremendo. Dices que lo pasó un poco mal. No, no. Lo pasó muy mal. Pero lo pasó mal ella, que era la presentadora, y lo pasaron mal los representantes de Eurovisión, que también estaban allí, que eso no lo habían pensado ni por lo más remoto, claro. Que empataran cuatro países. Es que no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca. Imposible. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues no sabían qué se hacía. Y cuchicheando entre ellos. Oye, ¿cómo hacemos? Pero de repente aparecieron por ahí cuatro estatuillas que se las quitaron a otros. Bueno, y siguió adelante el tema. Y luego, ¿dónde se hace? ¿En qué país se hace? Y ahí ganó una representante española, Salomé, con aquel vivo cantando, ¿te acuerdas? Aquel vestido que se movía, que parecía de piedras. Sí, sí. O no sé qué. Y España ganó, pues fíjate, dos veces seguidas. El 68% en Londres con Masiel y el 69% el 25% con Salomé. Y esa estatua que ha dicho de Salvador Dalí está todavía hoy en Prado del Rey. Allí clavada en un jardín. Casi nadie sabe que aquello formaba parte del decorado de Eurovisión 1969. Pero allí está. También el otro día. Y José María, ¿tú estabas allí? Yo estuve en el 68% en Londres y el 69% allí. Para Laura Valenzuela era un problema importante. Muy difícil. Porque ella era la presentadora. Era la presentadora. Era muy difícil y además tenía que hacerlo en inglés y en francés y en español. Y claro, de repente se presenta una situación inesperada. ¿Qué hacemos? Es que la pobre... Claro, tampoco ahí en medio del... Vas a parar aquello, ¿no? Estaba mirando... Iba a decir toda Europa, entonces era media Europa. Pero estaba mirando toda Europa. ¿Qué hacemos? ¿A quién pregunto? Nadie sabía nada. Fue duró unos minutos realmente tremendos. Lo que pasa, José María, es que Laura en aquellos momentos, que fue una pionera en la televisión, de las primeras presentadoras, era muy cercana, ¿no? Era muy fresca. Sí, era muy espontánea. Ella empezó en televisión, yo creo que fue el año 56, 57. Fíjate, creo recordar que el primer rostro que apareció en televisión fueron dos. Paco Valladares, el actor que ya murió, y Laura Valenzuela. Ellos fueron los primeros. Luego vinieron, pues, Ángel Álvarez, Blanca Álvarez y otros, pero ellos fueron los primeros. O sea que casi inventaron la tele. No, no, inventaron la televisión porque no teníamos referencia, no sabíamos... ¿Cómo lo haces? No sabíamos nada de dónde veníamos, de dónde íbamos. Te mueve, no te mueve. Y era tremendo, tremendo aquella televisión con unas cámaras enormemente grandes. Fíjate, el primer día de la televisión, te tengo que contar, el primer día de la televisión, ahí actuaron coros y danzas, bailes regionales, la Jota de la Dolores, todo eso. El capellán castrense, me parece que era general del Pardo, fue el primero que bendijo las instalaciones en el Paseo de La Habana. Y luego hablaba el ministro de Información y Turismo, que me parece que se llamaba Aria Salgado. Claro, como no había costumbre, el operador de la jirafa del micrófono, ¿sabes la jirafa? Para quien no lo sepa, pues es una pértiga, al final de la cual hay un micrófono, que está fuera del cuadro de la televisión. Aquí estaría, aquí, por ejemplo. Bien. Y entonces el tipo no... Aquí no está, ¿eh? No está. No, no está, no. Pero estaría. Estaría aquí. No, no se ve, pero sirve para el micrófono. Bueno, entonces andaba poco ducho el tipo y le pegó un micrófonazo en la frente y empezó a sangrar así. Un hilillo de sangre le caía al pobre hombre. Fue tremendo, tremendo aquello. Y luego, pues pusieron el nodo, que era las imágenes, el telediario de entonces, no había telediario, pues las imágenes. Y se equivocaron al darle donde no debían y salió en francés. Pero bueno, no pasaba nada, salió en francés. Había muy pocas televisiones en ese momento, ¿no? Solamente se veía en Madrid y habría unas cien televisiones. Cien televisiones. Cien televisiones que además valían un dineral, valía casi como un 600. Estamos hablando de los comienzos de la tele. El año 56. En 1956. En 1956, sí. Luego poco a poco fue expandiéndose, pero muy lentamente, muy lentamente. Y además se veía fatal, cada dos por tres se interrumpía la emisión. Siempre salía lo que entonces se llamaba una locutora de continuidad que decía, señoras y señores, lamentamos la interrupción por razones técnicas, volveremos en unos minutos. Y aquello podía durar cinco minutos o diez minutos porque, claro, las emisiones iban de monte en monte o de edificio alto en edificio alto. Y bueno, un poco de viento y se iba a la emisión. Terrible. Pero bueno, vamos a recordar esos momentos, José María. Estamos en 1969. Vamos a oír la canción de Salomé. Laura Valenzuela la había presentado. ¿Tú te acuerdas cómo la presentó? No, no me acuerdo. Lo haría con su naturalidad, con su cercanía. Nuestra representante, Salomé, no diría nada del vestido, seguramente. Vamos a oír nosotros esa canción, Vivo cantando. La va a interpretar Mar Hernández. Es finalista de Fenómeno Fan. Y ella nos va a retrotraer a aquella época. Vivo cantando, no es Salomé, es Mar Hernández. Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin. Cuántas noches callando hoy, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor, hasta cuándo, podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor, hasta cuándo, podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Que estoy temblando de estar junto a ti.